Ya me lo sé en el video y estoy sumamente feliz Esta es una serie de libros que creo que podrían leer para estas festividades Hola gente ¿Cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo y hablo de libros cada vez que subo un video El video de hoy es un video de recomendaciones slash un TBR para un readathon que voy a participar Que es The Festive Readathon que Steph de Steph Love Books está haciendo La primera porción de este video va a ser recomendaciones generales de libros que he leído que tienen temas acerca de Navidad Y la última parte son libros que no he leído pero que voy a leer durante este mes de Diciembre Estoy muy emocionado por este video y espero que les guste mucho A mi me gustan mucho los libros como que por temporadas Ahora pues viene Navidad y yo soy hiper fan de Navidad Desde que estoy chico la Navidad es algo que me ha encantado y siento tan reconfortante Estoy muy emocionado por estos libros y estoy emocionado por todos los libros que voy a leer Pero vamos a empezar con las recomendaciones Vamos a empezar por adultos, jóvenes y niños Para ser sinceros, adultos y jóvenes solo hay dos libros en cada uno El que más está lleno es de niños Siento que los libros de niños de Navidad son especialmente más puros y más bellos de los que otros podrían ser Pero ahorita sí, vamos a empezar con los de adultos Y el primero es Tina Holidays de Christina Lauren Este libro salió el año pasado, estaba muy emocionado de leerlo Y básicamente este libro tiene la premisa de The Groundhog Day Que básicamente es un día que se va repitiendo Entonces en este libro seguimos a May Es una chica que en sí al final de sus vacaciones de Navidad Porque ellos van como que en varias familias a esta cabaña Al final de esto avisan que van a vender May está como que muy baja en su suerte Como que su trabajo no le va bien, no tiene relación Hay un hombre con el cual ha crecido Que siempre ha tenido un crush muy grande Pero hasta ahorita nunca le ha dicho de frente que le gusta Cuando están yendo al aeropuerto al final del viaje Pues May le pregunta hola Es una pregunta del universo que es ¿Qué necesito para ser feliz? Después chocan y ella se despierta otra vez en el avión Yendo a la cabaña Entonces seguimos esta premisa de varios días En el cual May tiene que darse cuenta de lo que Brad le hace feliz Un libro que me gustó No es mi favorito de Christina Lauren Pero siento que es muy bonito para estas épocas Súper ligero de leer Y si les gusta ese aspecto de jugar con el tiempo Siento que les gustaría mucho El siguiente es One Day in December de Joseph Silverman Este libro lo leí irónicamente el año pasado en verano No en diciembre Pero seguimos la premisa de que esta chica Saliendo de trabajar un día Está tomando el autobús en Londres Y ve en la parada de camión A un chico y le gusta mucho Le atrae Entonces Ella no lo vuelve a ver Hasta unos meses después Si no me equivoco Un año después si no me equivoco Y termina siendo el novio de su roomie Como que vamos viendo Varios años O momentos del año En el cual ellos van encontrándose Y vamos viendo si en algún momento Van a llegar a tener una relación Porque parece que el mundo Los está atrayendo el uno al otro Pero ambos en momentos equivocados Es un libro que me gustó mucho Que es muy tierno Y juega mucho con lo que es el destino Y lo que estamos destinados O si estamos destinados a ciertas personas Es un libro súper ligero para navidad No se centra tanto en navidad No esperen mucho navidad Solo que ciertos feelings de navidad Ahora vamos a empezar con los de jóvenes El primero es The Afterlife of Chloe Chase De Cynthia Hunt Este libro es uno de mis libros favoritos de navidad Que me sorprendió muchísimo Este es un retelling de A Christmas Carol O un cuento de navidad De Charles Dickens En este libro seguimos a Holly Holly es una chica que fue visitada Por los tres fantasmas Y ella se niega a hacerles caso Al día siguiente Cuando despierta Señora tiene como 16 años Muere Entonces a ella la contratan Para ser un fantasma Y les advierten De que si no cambian sus modos de ser Van a morir Ella al momento de encontrarse Con un chico Que empieza a apreciarlo Holly va a hacer todo lo posible Para salvar Eso es lo que me gustó mucho El detalle a casa de Holly No es un personaje Que al principio te agrade Tiene que crecer en ti Pero eso es obvio Porque ella en si es un Scrooge Es alguien que es muy egoísta Y a pesar de que ya vio Que todo esto es verdad Sigue teniendo ciertas actitudes Negativas Ante los cambios Es un libro sumamente interesante Y espero que le podrían dar oportunidad El siguiente libro es Ten Blind Days De Ashley Elston Este libro me gustó muchísimo Me sorprendió aún más Este libro seguimos a Ese personaje Que sus papás La van a dejar sola Durante Navidad Porque su mamá Va a dar a luz Entonces ella Espera tener un Maravilloso invierno Con su novio Cuando ella escucha Sin querer Que su novio Va a terminar con ella En una fiesta Ella decide ir Con su familia Porque ellos viven Como que en una granja En un pueblo No tan lejano De donde la ciudad Es una familia Muy grande Creo que tiene Muchos tíos Y muchos primos Entonces ella Cuando va por primavis En mucho tiempo allá Como que todos Les dicen lo típico Como cuando no vas Mucho tiempo A casa de tu abuela De que hay Ya nos recuerdas Ya nos olvidaste Y ese milagro Entonces ella Tiene que enfrentar Otra vez a su familia Y la pérdida de su novio Como ven que Ella está muy triste Por lo de su novio Todos les empiezan A buscar citas Entonces hacen un calendario En el cual Ellos tienen que Presentarle a alguien El personal principal Es un libro que me gustó Muchísimo Porque en mi caso Mi familia es muy grande Como la de El personal principal No me acuerdo su nombre Creo que es Olive Es muy grande mi familia Entonces me dio mucha risa La idea de que Todos les estén buscando Una pareja Y todos son citas En navidad Porque si no me equivoco Es como 10 días antes De navidad Y cada día Llegando a navidad A noche buena Le tienen una cita Entonces es un libro Que me gustó muchísimo Que tiene mucho sentido De familia Y de relaciones Entonces es un balance Perfecto entre familia De relaciones Y navidad Entonces siento que Si quieren algo Sumamente ligero Muy bonito Este libro Es para ustedes Y ahorita si Vamos a pasar por Los de niños El primero Que no es tan de navidad Pero siento que La atmósfera Es perfecta para navidad The Girl Who Speaks Better De Sophie Anderson En este libro Seguimos hace un año Que se llama Yanka Yanka es una niña Como que físicamente hablando Grande Entonces Siempre le han dicho Que es la niña oso Ella siempre ha tenido O sentido esa conexión Con el bosque Ella fue encontrada En una caverna de oso Y su mamá Su mamushka La salva Y la lleva a su casa Cuando después de un evento Ella despierta Con piernas de oso Ella decide Ir al bosque Para encontrarse otra vez Y escucharle el llamado El bosque Este libro me gustó Porque uno habla acerca De ser diferente Y aceptar tus diferencias Y tiene uno de los elementos Que ya sé que me gustan Mucho en los libros Que tiene historias Dentro de la historia Entonces en este libro Podemos seguir ciertas historias De folclore ruso Tejidas dentro De la historia de Yanka Es un libro que es hermoso La forma en como Sophie Anderson escribe Es maravillosa Y como introduce Y mezcla estos cuentos Y relatos En la historia de Yanka Fue fantástico de ver Es un libro que Uno de mis favoritos Del año pasado Y de verdad No podía recomendarles más Esta serie De libros No es una serie en sí Pero pues son novelas De Sophie Anderson Que de cierta manera Tienen elementos Uno del otro De que hiciera las ediciones De Renovidad Porque son completamente Ilustradas Estas no son ilustradas Lo siento que unas sí Son hermosas Espero que le den la oportunidad El otro libro Que tampoco es de Navidad En sí Pero por como es el libro Pues siento que es bueno Para esto Es Frostheart De Jamie Lixler En este libro Es un libro que está Completamente ilustrado Por el autor Y en este libro Seguimos a Ash Ash es un songweaver O un tejedor de canciones Ash está rodeado de nieve Vive en un mundo de nieve Dentro de estos En estos territorios Hay ciertas aldeas Que sobreviven Gracias a cierto intercambio Que hacen entre aldeas Y hay ciertos veleros Naves Que viajan entre la nieve Pero dentro de estos De esta nieve Existen los Kraken Que son ciertos monstruos de nieve Que atacan a los humanos Entonces cuando Ash Sus papás eran exploradores Que ellos son los que viajaban Dentro de los pueblos para Lleva provisiones Desaparecen Ash después de revelar Que él es un songweaver Es desterrado De su aldea Porque quieren que es Muy peligroso Entonces Ash Se va con el frostard Que es un navío Que él salva Por eso usa sus poderes Y empieza una aventura Para encontrar a sus papás Es un libro que obviamente Por lo menos de la nieve Es muy para estas épocas Es un libro maravilloso Como Jamie Lixler Introdujo a los personajes Y este mundo Es fantástico Y sin mencionar Que todas las ilustraciones Que algunas son de página completa Estoy buscando algunas Que por ejemplo están ilustraciones así Durante todo el libro Son hermosas O sea las ilustraciones De este libro Increíble como el autor Pudo mezclar su historia Con sus mismas ediciones Frostard es un libro Que le recomiendo muchísimo Ahora si Vamos a seguir con los Tres libros Que si son de navidad El primero es Mi sorpresa del año pasado The Christmas Sorrows De Tom Fletcher En ese libro Seguimos a William William siempre ha querido Un dinosaurio para navidad Es lo único que quiere Santa Claus Entonces seguimos a este Huevo de dinosaurio Que se está atrapado en la nieve Entonces los elfos Encuentran este huevo Cuando están excavando Lo llevan a Santa Claus Y nace el Christmas Sorrows Y él empieza a ayudar A Santa Claus En varias cosas Cuando una serie de eventos Santa Claus le va a regalar Un peluche Del Christmas Sorrows A William Pero sin querer Se queda de Christmas Sorrows En la casa de William Y es como el Christmas Sorrows Tiene que regresar A el polo norte Y además es alguien Que está cazando Al Christmas Sorrows Este libro está lleno De representaciones Por ejemplo William Es un niño Que está en silla de ruedas Que es algo que no vemos mucho En la literatura Sobre todo para niños Entonces ese libro Me encantó Me sorprendió Las ilustraciones Fue como está escrito Les digo Fue un libro que me sorprendió Tanto Porque no esperaba nada Y me terminó encantando Y creo que lloré Es un libro maravilloso Y podemos ver Lo que pasa en las personas Porque hay ciertos personajes Que pues podemos pensar Que son malos Pero no conocemos su historia Es un libro fantástico Y espero que le puedan dar La oportunidad El siguiente es Tinsel de Chebelle Ponder O sea el tagline de este libro Es las chicas que inventaron Navidad En este libro Seguimos que pasaría Si realmente tuvimos la historia mal Y en vez de que sea Santa Claus Sino sería una niña Se llama Blanche Claus Blanche es una niña Que cree y le gusta mucho la Navidad Cuando ella aparece Después de un evento Queda varada En el polo norte Con todos los elfos Pues vamos viendo Que ella es la que Está haciendo O empieza Toda esa tradición de Navidad Es un libro Que me gustó mucho La representación Y además pudimos ver El valor femenino Porque es una novela histórica No me acuerdo exactamente De que época Pero es una época En la cual Si se llama Navidad Pero no como lo conocemos El día de hoy Entonces es un libro Que me gustó mucho Es sumamente entretenido Y esta edición es hermosa Y el último libro Para recomendar es The Miracle on Ebenezer Street De Catherine Doyle Este es un retelling Otra vez De Axios Mascados De Charles Dickens Estos son muy populares En este libro Seguimos a George Que después de que su mamá Fallece Su mamá fallece En Navidad Su mamá era amante De la Navidad Pero su papá Después de que fallece La mamá Cancela la Navidad Y se aleja De toda su familia George es un niño Que aún recuerda Con gran cariño La Navidad Y a su mamá Entonces en este libro Seguimos como George empieza A querer cambiar A su papá Y hacerle recordar Lo que es la Navidad Es un libro Que la verdad No esperaba mucho O sea Esperaba que me gustara No esperaba que terminara Llorando Es un libro sumamente Bonito Puro Un libro que habla Acerca de la pérdida Y de seguir adelante A pesar de que sea difícil Y no alejarnos De las personas Es un libro Que de verdad Puede ser leído Por niños O por adultos Porque tiene sentimientos En los cuales Todos nos podemos sentir Identificados Todo cuando estamos grandes Que ya hemos perdido Gente en nuestra familia Como pues tenemos Que seguir viviendo A pesar que duela Puede que duela Pero no olvidar Vivir y aislarnos Es un libro Que me gusta mucho Y de verdad Recomiendo mucho Que le den la oportunidad Si lo pueden encontrar Y ahora si gente Esas son todas las recomendaciones Y vamos a irnos rápido Con mi TBR Para el Festive Reader Que empieza El 6 de Diciembre Hasta el 12 Son 6 días Para leer libros Hay como que un Bingo board Tablero de bingo Que podemos ir llenando Yo voy a tratar De llenarlo todo Pero pues veamos Ahora vamos a ir Con las preguntas La primera Palabra festiva En el título Voy a leer The Girl Who Said Christmas De Matt Heck No sé nada De este libro Solo porque no me quiero Spoilear Por lo que puedo entender Estos libros de Matt Heck No son series Pero si están conectados Entonces estoy seguro Que para leer Tengo que haber leído El primero Que ahí lo tengo Pero lo voy a usar Para otra cosa Entonces en este libro Pues podemos ver Que es la chica Que salvó la navidad Y es lo único Que sé de este libro Christmas Obviamente está en el título Entonces que más Perfecto que para Una palabra festiva Un acto de self care O de autocuidado Voy a comprar galletas Yo vivo en Mérida Y si viven en Mérida The Cookie Bar Es una amiga Que quiero mucho Y que tiene galletas Deliciosas Entonces Yo le voy a comprar galletas Como un acto De amor propio Portada ilustrada De Christmas Carols De Mel Taylor Besson En ese libro Seguimos a esta niña Que está traumada Con la navidad De que 365 días del año Es navidad para ella Ella ha sido educada En casa Entonces cuando la mandan Por primera vez A una escuela En septiembre Y va con su ropa De navidad Obviamente hay un choque Cultural muy grande Y vamos a ver Como ella empieza A decaer su amor Por la navidad Vamos a ver Si se va a salvar O no Y obviamente Este libro está Completamente ilustrado No solo la portada Sino que dentro del libro Podemos ver que tiene Lleno de ilustraciones Entonces estoy muy emocionado Por leerlo El siguiente es Snow on the cover Y para él Es un audiolibro Es un audiolibro Que se llama The Holiday Swap De Maggie Knox Es acerca de esas dos gemelas Que cambian del lugar Una no me acuerdo De que trabaja Estoy seguro Que una trabaja Como en una tienda De retail Y obviamente En navidad son muy grandes Y cambian el lugar Entonces como que Echarse en cuenta en amor En el lugar Donde la otra está Siento que hace muy bonito Y pues hago una lectura Ligera para navidad El siguiente es free Entonces va a ser gratis Después es ubicado En el invierno Cualquiera de esos libros Puede ser Lectura anticipada The Girl who's at Christmas Porque sé que mi amigo Rodrigo ya lo leyó Entonces estoy anticipando Amarlo igual Rojo o verde en la portada Hay uno que no me ha llegado Que me va a llegar esta semana Que se llama Top Elf Que se acerca de una competencia En la cual Santa se va a retirar Y abre una competencia Para saber quién va a ser El siguiente Santa Claus Siento que va a ser buenísimo Y estoy muy emocionado Por ese libro El siguiente es Ver una película de navidad Y para eso Voy a ver la película La adaptación de The Boy Called Christmas Que sale en Netflix Entonces estoy muy emocionado Por leer ese libro Y ver la película Estoy anticipándolo Como no tienen idea Siento que me va a gustar mucho Y se va a convertir en un clásico Entonces gente Esto es mi tibiar Para el Festive Realtón Que los llama El Hand of Steph Espero que les haya gustado Este video de recomendaciones Y libros que voy a leer apenas Gente Ya sé que fue un video muy largo Pero espero que les guste de verdad Díganme cuál es su libro favorito de navidad Amo los libros de niños de navidad Entonces por el momento Creo que Miracle on Avenir So the Street De Catherine Dole Echándose a mi favorito Gente No se olviden Suscribirse al canal Para continuar un literario cada semana No se olviden Darle me gusta al video No se olviden Igual que tengo redes sociales Como Instagram Y Google Dreads Me publico todo lo que estoy leyendo Gente Tengan un bonito fin de semana Nos vemos la siguiente semana Y estoy muy emocionado Porque me voy a la fin Entonces Nos vemos pronto Hasta luego No se olviden de ver